Hola. Hola. Gracias por llamarme. Debía hacerlo hace tiempo. Te lo debía. Pero... pensé que lo mejor para ti era no tener noticias mías. Para que pudieras olvidarme. Olvidarte es imposible. Lo único que me importaba era encontrarte. Hugo, tengo que ir al Kings. ¿Me acompañas? Claro. Estás muy guapa. Tan guapa como siempre. Gracias. Te he traído esto. Hugo, no sé si debo aceptarlas. Por favor, Avenida. Son solo flores. ¿Por qué eres tan bueno, Hugo? En vez de estar empobrecido me traes flores. Sí, sí. No me voy a cambiar. Hugo, siento mucho lo que te hice. No te merecías que te dejara plantado en el altar. La pasé muy mal. No te voy a engañar. No debí sucumbir a las presiones de mi padre. Hubiera tenido que ser más fuerte y no llegar tan lejos. Bueno, es difícil llevarle la contraria al general. Ya, Hugo, pero es que yo no me quería casar. Hugo, siento mucho haberte hecho daño. Lo que siento es no haber sido capaz de demostrarte que conmigo puedes ser feliz. Me gustaría tanto que me dieras una nueva oportunidad. No puedo, Hugo. Ahora tengo otra vida, otras responsabilidades. Sé lo importante que es para ti ser actriz. Si quieres actuar, yo respetaré tu deseo. No me opondré a ello, te lo prometo. Hugo, eso lo dices ahora. Pero te conozco muy bien y sé que no estás hecho para tener una mujer artista. Pero yo no soy como tu padre. Yo entiendo tus inquietudes y te daría toda la libertad que necesitaras. Mira, aunque fuera cierto, de habernos casado, habríamos sido infeliz a los dos. ¿Pero por qué dices eso? Hugo, por favor. No hemos tenido la oportunidad de vivir juntos como una pareja. Yo solo te pido que lo intentes. ¿Pero qué estáis haciendo? ¿De qué os reís, imbéciles? ¿Qué estáis haciendo? Por favor, no pasa nada. Déjalos. ¿Pero cómo que no pasa nada? ¡Pero míralos! ¡Si te están comiendo con los ojos! ¿Qué dices? ¿Qué? ¿De qué reís? ¡Eh! 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 ¡Vosotros dos! Fuera de aquí. ¡Venga! ¡Arreando! ¿Todo bien? Sí, Luisita, todo bien. ¿Seguro? Sí. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? ¿Comprendes ahora por qué no puede ser, Hugo? Solo quería protegerte, lo siento. Vuelve a casa. Debes seguir con tu vida. No puedo. No voy a cambiar de opinión, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo tampoco. Esperaré lo que haga falta, Amelia. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por recuperarte. Tengo que irme. Hugo, por favor. Si ves a mis padres, no les digas dónde estoy. ¿De acuerdo? Y a mi hermana tampoco. No lo haré, tranquila. P拜拜. Sonata. 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 Sonata.